Hola, ¿cómo están? Los saluda Mauri Pérez Banquet desde el Centro de Operaciones de Editorial Torcaza, aquí en el corazón de Cincelejo, Sucre, Colombia. En esta ocasión quiero hablarles del fallo de la quinta versión del Premio Internacional de Novela Héctor Rojas Erazo, ciudad de Cincelejo, que se dio a conocer este 14 de abril 2023. El Premio de Novela corresponde a la versión 2022 que se da a conocer en esta vigencia. De antemano, un aplauso para los amigos de la Unión de Escritores de Sucre por esta gran gestión que están haciendo y que contribuye al enriquecimiento de la cultura, no tanto de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de la costa, sino de Colombia, de Latinoamérica, porque estamos hablando de un premio de talla internacional. Cinco versiones. Dentro de ellas la han ganado escritores colombianos y escritores extranjeros. La primera versión la gana Hernán Estupiñán con la novela Tolstoy o el arrepentimiento. La segunda versión la gana Raúl Vallejo, en esa época era embajador de Ecuador en Colombia, con la novela El perpetuo exiliado. La tercera versión la gana nuestro amigo Barona con La muerte del fotógrafo. La cuarta versión la gana Raúl Ortega, un cubano radicado en México, con la novela La pistola en el agua. Y esta quinta versión que se dio a conocer el fallo en las horas de la noche de este viernes 14 de abril, vamos a dar a conocer el fallo a través de esta plataforma de Torcaza Films. Tuvimos la presencia del primer ganador de la novela, de nuestro amigo el maestro Hernán Estupiñán, que tuvo el honor de leernos El fallo del jurado. Quinto premio internacional de novela Héctor Rojas Ceraso, Ciudad de Cincelejo 2022. Nosotros, el jurado del quinto premio internacional de novela Héctor Rojas Ceraso, Ciudad de Cincelejo 2022, después de leídas 350 novelas recibidas en total y posteriormente analizadas y valoradas las 40 novelas preseleccionadas, emitimos el siguiente fallo o decisión. Bueno, declaramos ganadora del premio a la novela Título, La gran obra, presentada con el seudónimo Bender Rodríguez. Una novela con unidad interna que mantiene su ritmo narrativo y no decae en el propósito de contar el universo de personajes y acciones que la componen, mientras que desarrolla muchos recursos estéticos diversos que contribuyen a mantener el interés del lector en la propuesta creativa. Y seleccionamos dos novelas finalistas. Título, Ahí donde no había, presentada con el seudónimo Nómade Fairwich. Y la segunda finalista, El después de Aquilino Pereira, presentada con el seudónimo Federicus. Firma del jurado, Alvio Martínez, Fernando Chele y John Jairo Junieles. Bueno, y luego de que el jurado diera a conocer el fallo, los organizadores del evento abrieron la correspondiente plica y la novela ganadora, La gran obra, corresponde al escritor Iván Darío Fontalbo de la Cerda, un joven escritor de Santo Tomás Atlántico, aquí en el Caribe colombiano. Estas son sus palabras. Hola a todos, los saluda Iván Fontalbo, ganador del quinto premio internacional de novela Héctor Rojas Heraso. Les envío este video como agradecimiento a la Unión de Escritores de Sucre y al Fondo Mixto de Cultura de Sucre por tan bella iniciativa. Soy de Santo Tomás Atlántico, creo que el concurso es una oportunidad significativa para visibilizar no solo el trabajo propio, sino el trabajo de tan gran escritor como Héctor Rojas. Espero verlos pronto y les envío un saludo y reitero mi agradecimiento hacia ustedes. Un abrazo.